La zona del Cabo Dígata Montañas de formación volcánica Montañas de formación volcánica El bolino de sangre, lo llamaban porque lo movían al canal, de todas formas tiene este foso que son unos 7 metros. El bolino de sangre, lo llamaban porque lo llamaban al canal, de todas formas tiene este foso que son unos 10 metros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.